Me he enganchado físico-químico, creo que bien. Claro. Cristina, ¿cuáles son otras series o películas de éxito o de no tanto éxito que has hecho? Pues mira, series Cuestión de Sexo y de Personaje de Juana, pues tuve cuatro temporadas. En Cuestión de Sexo también, y luego La Casualidad de la Vida. En Cuestión de Sexo yo, no sé si habéis visto alguna vez en Cuestión de Sexo. Bueno, había un personaje que se llamaba Verónica, que era argentina. Pues yo hacía de un personaje que le había vendido la identidad a ella para que ella estuviera en España. Pues bien, hago el papel, no sé cuántos, y en Cuéntame, yo me voy y entra ella como chica de Pablo Rivero. Y entonces nos vimos la otra vez y la verdad es que nos hace mucha gracia. Estaba muy comunicada las dos todo el rato. Si no es una, es otra. Pero estamos ahí conectadas. Y nada, y esto, Cuestión de Sexo, en Hospital Central, en la Quina Quien Viva, en el comisario. Ah, estuviste en la Quina Quien Viva también. Y hicieron dos apariciones. Es que yo vi esa serie entera. Pues mira, yo hice de la doctora que un día dijo que Paloma volvía a entrar en coma. Ah, esa eras tú. Y luego otra vez entré porque quería alquilar el piso de la pija. Yo era la de la agencia. Y Emilio me aliaba con estos desnudos cuando yo enseñaba el piso. Ay, pues a ver si, porque la siguen estando en Neox mil veces, que acaba y vuelve a empezar, acaba y vuelve a empezar. A ver si vuelvo a ver el capítulo y te veo. Y de películas, pues, El Penalte Málago del Mundo, El Sueño de Iván que la rodea este año, este verano, Al Final del Camino. Que es muy bien esa película, por cierto. Animales de Compañía, Siete Minutos, Salir Citando, Catarsis. Madre mía. Todas estas. O sea que tienes un currículum bueno. Estoy empezando. ¿Y teatro? ¿Has hecho teatro? No, lo quiero tener, quiero trabajar más. Oye, pues para empezar está muy bien, ¿eh? Ya podían tener muchos ese currículum para empezar. No, sí, la verdad que sí. Estoy muy contenta. Sí, además de lo que pasa en esa profesión, que si no haces tele, la gente cree que no haces nada. Exactamente. Y hay de tantas cosas que puedes hacer que no sean tele, como hacer teatro, pues muchas películas y todo esto. Eso es lo que tengo que decir. Y te pregunto, Sara, que es que no la escuchaste, si has hecho teatro. ¿Teatro has hecho? Si he hecho teatro, pues lo que más he hecho. O sea, yo vengo del teatro. Yo estudié en la Escuela de Arte Dramático de Murcia y yo creo que tengo como unas 30 funciones hechas. Vamos, que has hecho de todo un poquito. Sí, de todo un poquito. Y ahora en la primera semana de febrero voy a dirigir un corto por primera vez. Ah, pues está muy bien. Pues mira, la siguiente pregunta que te va a preguntar es que si tienes, si nos puedes contar algún plan de futuro. Pues el inmediato es, el inmediato es rodar un corto. Rodar un corto. Y bueno, cuando preparé la entrevista, ahora es una pregunta tonta, si vas a seguir en la serie. Eso, ya con lo que has dicho se nota que sí. Y cuéntame, ¿con quién te llevas mejor en la serie? Si lo quieres decir, ¿eh? Que aquí no estás obligada a decir nada que no quieras. Me llevo muy bien con todos, muy bien. Pero luego como trabaja con más gente que con otra, yo con Ana Milán me llevo de las mil maravillas y con Javier Calvo. Sí tengo que elegir. Javier Calvo espera, es Fer, o sea, es Fer, sí, ¿no? Es Fer, sí. Sí, es que yo por los nombres reales me pierdo. Con Fer y con, ¿cómo se llama Ana Milán el personaje? Olimpia. Olimpia. A mí, por ejemplo, con Olivia Molina comparto el camerino, con Sergio Mur, siempre estamos dando guerra, con Martín también, o sea que, ¿sabes? A mí, Olimpia, la verdad que al principio de la serie no me gustaba porque era muy seria, pero a partir de que entraste tú ha cambiado su personaje mucho, ahora es como más alegre, más... ¿Ah, sí? Sí. No, Javier, está loca. Ana Milán, la verdad es que es genial, yo la he visto, a mí me encantó su personaje en Yo Soy Bea. Ah. Me encantó. Es verdad que hacía de Sandra y de la otra, que no me acuerdo cómo se llamaba, que hacía un doble de la que limpiaba. Hacía de la que limpiaba, ¿no? Y la jefa. Y la jefa. Bueno, su personaje era, bueno, genial y a mí me encanta, vamos. Y en Cámara Café también ha estado. Y en Cámara Café ha estado genial. Sí, pero sí, es que nada, lo sé muy bien. La verdad que sí. Y tampoco la que no me gustaba era Alma, porque al principio era mala, cuando tú todavía no estabas en la serie. Y es que fue empezar tú la serie y cambiaron todo mucho para mejor, ¿eh? Sí. Sí. Pero, o sea, Alma es... Sandra es una peatra de actrices. Sí, 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 también está en cambio de clase en una serie que están en Disney Channel, que su papel trata de hablar, 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 que es la típica que habla y no cae ni debajo del agua. Y es muy graciosa, pero a mí al principio no me gustaba porque era mala, porque... Pero, o sea, a mí me gusta mucho que la serie, por ejemplo, física o química, haya un malo muy malo. Claro. ¿Te acuerdas que Gorka era muy malo? Sí. Gorka sí era malo, es verdad, y luego también cambió bastante. Lo que pasa es que tiene chispa y como tiene chispa, ¿no? Porque es un malo graciosete. Claro. Y tú esto llevas a tu casa. Ahora lo que pasa es que el ser padre le ha cambiado un poco todo. Claro, es que... Es que no de ser padre te cambia la vida totalmente. Hombre, es un cambio de la vida. Es una responsabilidad muy grande, aunque sea en una serie tiene que aparentar que es una responsabilidad muy grande. Sí, sí, que lo es, por favor. ¿Y piensas que ser actriz será la profesión de toda tu vida? ¿El qué? Ser actriz, que si piensas que será la profesión de toda tu vida. Claro. O sea, que si morirás siendo actriz. Claro que sí, pero ¿sabes qué espero? O sea, ¿sabes cómo espero morir? ¿Cómo? Siendo familia. ¿Cómo que se volvió a cortar? Teniendo una gran familia. Ah. Eso es lo más importante. Luego ya lo que venga es igual. Pero sí, muchas veces pienso, voy a estudiar cosas, otras cosas para hacer... Por si acaso la vida luego no te va bien. Claro. Y pienso, ¿qué hago? O sea, es que no sé qué hacer. Bueno, oye, hay muchas cosas, pero claro, te tiene que gustar. Por si no te gusta... Si a lo mejor eres maestra. Oye, pues, si eres maestra como en las clases de física o química te va a ir muy bien, ¿eh? Sí, ya verás. O sea, voy a ser muy exigente. ¿Y nada? ¿Qué más? Pues, ¿qué te iba a decir? ¿Y nos puedes adelantar un poquito la temporada de física o química o no se puede? No sabemos nada. No sabemos nada, pero lo que sí es haber grandes cambios. Y entrará gente nueva, ¿no? Esto había duda, ¿eh? Ah. Porque, mira, el gran problema de la serie que ha tenido estas dos temporadas es que hemos entrado mucha gente nueva. Sí, claro. Para coger cariño a esa gente nueva se han tenido que desarrollar muchas veces tramas de los nuevos que a los espectadores les interesaban regular. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Hasta que no se coge a los personajes cariño, pues te interesa ver a los que ya tienes cariño. Claro. Entonces es un poco complicado. Entonces esto, no lo sabemos, será una gran sorpresa, ¿eh? Pues, a ver. Esto va a ser una sorpresa. Yo, ¿sabes lo que pasa? Lo que me dice mucha gente, que lo que pasó con la serie de compañeros, ¿te acuerdas de ella? Sí. Que me lo dice mucha gente, que está pasando como compañeros con física o química. Lo que pasa es que a mí no me parece porque, no sé si será porque me gusta mucho física o química, pero lo que pasó con compañeros, cuando entraba gente nueva que lo dejaba de ver la gente, no entiendo por qué, pero mucha gente tiene miedo de eso, de que pase eso, que al entrar gente nueva, la gente deje de verlo. Claro. Hombre, claro. Pero yo creo que, yo creo que no vamos a mantener con los que estamos, ¿eh? Claro, pues espero. A ver, me están preguntando que te diga, a ver, no sé si lo podrás decir, que qué pasa con John, que se cayó por las escaleras. No lo sabe ni John. No lo sabe ni John, claro. No, 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 no. No, no, es que está bien que te dejen algo así abierto porque si no... Claro, es que si no, no tiene gracia, si no, no esperas con ansias física o química en abril.